Cuarto de bachillerato, qué emoción. ¿No habrá recompensa por tanto estudio? O sea, que hay que darte además de estudio, hay que pagarte, ¿verdad? Y la comida que se te da aquí, la ropa, el semanal, la cama donde tú duermes, es malagradecido. Es más, ya no tienes semanal y ve buscándote un trabajo para que pague tu universidad, desgraciado.